El Museo Estadual de Valparaíso está muy contento que los hayan invitado a participar de esta excelente iniciativa. La verdad que las instituciones que la integran son instituciones serias, que están trabajando al igual que nosotros en la línea de educación, como ser anfitriones de esta reunión, nos aporta tener gente de excelente calidad, tanto académica como persona, así que creemos que es un buen inicio. Yo creo que es muy maravilloso que en Valparaíso se ha desarrollado una región de STEAM con los diferentes interpretantes de diferentes puntos, y que trabajan así sistemáticamente y organizadamente. Estoy muy impresionada y encantada con ver que existe esta iniciativa de Territorio STEAM Valparaíso, en la que participan instituciones de todos los sectores de la sociedad en torno a la evidencia, a hacer visible las problemáticas de la ciudad, que pueden ser solucionadas a través de la educación de ciencias y que esto prospere como una red. Conozco esta suerte de iniciativa de trabajo en red del modelo que conocemos en Alemania, y estoy muy impresionada y muy entusiasmada de ver cómo este modelo tiene una expresión de Territorio STEAM Valparaíso aquí. En esta reunión, la primera del año que realizamos como red, hemos logrado avanzar en distintas, digamos, temáticas que teníamos presupuestadas trabajar. Ya se han logrado avanzar en la propuesta de al menos tres actividades por mesa de trabajo, con lo cual estamos muy contentos porque eso nos va a permitir finalmente constituir nuestro documento de trabajo que va a finalizar en la firma institucional de las distintas, digamos, organizaciones que participan de la red. Esta es mi quinta mesa, la quinta sesión que participo, y hemos logrado empezar a converger ciertos esfuerzos. Empiezo a ver ya un propósito más claro de la red, y por lo tanto creo que en eso estamos avanzando bien. Sí es un objetivo ambicioso lo que tiene la misma mesa de trabajo, por lo tanto va a ser a largo plazo, pero creo que va a salir bien en general. La Santa María, por definición y por todo el tema histórico que ha tenido desde su creación, los pilares de STEM son la base. Somos, la parte de ciencia, sobre todo ingeniería y tecnología están muy ligados a lo que es el quehacer diario, por lo tanto tenemos mucho que ofrecer desde esa área, así como nosotros tenemos mucho que aprender también del lado docente que hay fuertemente dentro de la mesa. Todos iguales en dignidad y por lo tanto lo fundamental para, digamos, habitar responsablemente un territorio es vincularse. Y esta red evidentemente que es un testimonio de esa vinculación. Gracias a todos. Lees Arte, la parte de la parte de la comunidad. Gracias por ver el video.